Presidente Nayib Bukele desde Montreal, Canadá, le pedimos y lo apoyamos. ¡Le pedimos! Es la petición de la diáspora en Canadá que pide la reelección del presidente Nayib Bukele en 2024. El apoyo masivo de los salvadoreños en el exterior se dio en un festival que celebra la verdadera independencia desarrollado en esa nación. Quienes respaldan el trabajo del presidente Nayib Bukele piden la continuidad de proyectos como en el área de seguridad, salud y educación, que ha llevado beneficio a sus familias que se encuentran residiendo en El Salvador. Excelentísimo señor presidente Bukele, nosotros aquí en Canadá lo estamos apoyando. Sepa que nosotros no lo dejamos nunca solo. La comunidad salvadoreña en Italia también apoya la reelección del presidente Bukele y han expresado que el país se encuentra por el rumbo correcto. La diáspora dice estar lista para dar su voto en los comicios de 2024. Se relija de vuelta, estoy pidiendo. Y gracias presidente, se relija de vuelta porque estoy bien feliz con mi familia que está allá. Desde el inicio, los salvadoreños en el exterior han brindado su respaldo al actual gobierno por enfocar sus políticas a mejorar la calidad de vida de la población, contrario a lo que hicieron administraciones pasadas que negociaron con pandilleros a cambio de respaldo electoral. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.